Siempre River, en blanco y negro o en colores, sobre todo en rojo y blanco, pero siempre River. La gloria del equipo que más campeonatos locales ganó se extendió a lo largo de toda una cinturia y lo llevó a ser declarado el equipo del siglo. El nuevo milenio está en pañales, pero River sigue haciendo historia, una historia que debe ser contada, porque el más grande sigue siendo River Plate. Hacer un himno para River no fue una idea mía, fue una propuesta que me hicieron desde River, sabiendo que yo tenía un montón de canciones de las de civil, pero que expresaban que era de River. El balance comienza con la alegría más reciente, un soberbio gol, de un soberbio jugador para una soberbia victoria. Gonzalo Higuaín se fue a Madrid y dejó esta obra de arte para que se lo extrañe. El Pipita hizo este golazo y dejó su huella para siempre en los River Boca. El 3 a 1 terminó influyendo para que los archirrivales no se alzaran con la apertura 06. Esa tarde, el monumental vibró al ritmo de un River imparable. El director de la orquesta fue Bellucci y la banda tocó sus mejores partituras. Lanchada, a su vez, las cantaba a su modo. Sin duda alguna, nosotros siempre que le amargamos la vida a Boca, lo tenemos que, obviamente, recordar muy bien. Aquel tricampeonato que Boca no ganó, el título de River, es una de las cosas más festejadas, digamos, de los últimos tiempos. Después del 2000 para acá, nosotros muchas, muchas, muchas cosas para festejar no tenemos, pero ese lo colocamos, digamos, en un recuadro destacado. Pero retrocedamos hasta el inicio del siglo XXI. Se venía el duro trance que significó el retiro de Enzo Francescoli y de cumplir un objetivo, evitar que Boca se llevara el tricampeonato. Lo logró con la explosión de Aymar, Sariola y Ángel y se llevó el título. Para nosotros fue espectacular el hecho de poder estar en esa despedida, por el significado que tenía Enzo para todo el plantel y por lo que significaba como persona. Como dijo Leo, fue algo que se vio en todo el mundo. En esa despedida nos hizo salir a todos, a todos los excompañeros que íbamos a hacer, para que recibiéramos la ovación de la gente. Lo cuento ahora y se me pone la piel de gallina porque fue algo tan emotivo para todos. Enzo lleva su fantástica figura, recorriendo con honor el mundo entero. Sangre azul tendrá ese noble caballero, pero es blanca y colorada su armadura. Enzo lleva su fantástica como la... Enzo Francescoli para mí fue el último ídolo con el que tuve una mirada de idolatría porque él me refrescó esa mirada que uno solamente tiene cuando es pibe. La ida de Enzo, bueno, me provocó melancolía, tristeza, pero también inspiración para hacerle una canción de agradecimiento, una canción que no tiene un tono futbolero y sin embargo los hinchas la quieren mucho y los hinchas de otros cuadros también me valoran mucho esa canción que se llama Inmenso. Fue además el sexto título para Ramón Díaz como técnico que alcanzaba en ese rol a Ángel Labruna y José María Minela en cuanto a cantidad de títulos. En ese campeonato debutó otro jugador que se convictó en ídolo, Eduardo Chacho Caudet. Creo que Chacho fue evaluarte en los momentos decisivos de River cuando salió campeón, en las etapas que él le tocó vivir porque además de ser un gran jugador es un tipo muy importante para el grupo. Aparecía en cualquier auto, te podía aparecer un entrenamiento en bicicleta, cualquier cosa, se pintaba el pelo. Yo recuerdo un partido en cancha de ferro, creo que fue un argentino azul, que se caía, se caía, se resbalaba, ¿viste? Y lo puteaba la gente de argentino y la gente de River. El Chacho no importaba nada, vino el entrenamiento, se cagaba de risa y bueno, siguió dándole para adelante y a partir de ahí creo que fue un jugador muy importante para la estructura de los River campeones. Pero creo que son de esa clase de personas que no deben faltar cuando se arma un proyecto futbolístico valga la contradicción serio para lograr cosas importantes. En Córdoba, River arrancó el año 2000 con todo, 3 a 0 a Boca, pero cayó en los dos clásicos siguientes y Ramón Díaz abandonó el club. La sangría siguió con la ida de Astrade y Sorín, ambos a Brasil. Américo Rubén Gallego fue el elegido para suceder a Ramón. Traía el recuerdo de aquella apertura 94 en el que formó al único equipo de River campeón invicto. Hay una fecha para olvidar, pero que pocos olvidan. La derrota ante Boca por 3 a 0 en cuartos de final de la Libertadores. Fue un 24 de mayo, la negra noche en que Palermo volvía después de una larga lesión y se dio el lujo de marcar un gol en una pierna. Al día de la vuelta de Palermo, yo estaba jugando de titular justamente en la Copa Libertadores, ganamos en cancha de River y faltando 10 minutos me desgarro. Y ganamos 2 a 1 en la ida y en la vuelta la vi de afuera y perdimos 3 a 0. La vi de ahí, de la tribuna, en el palco. Pero después del mazazo, llegó la caricia. River obtenía el bicampeonato a una fecha del final. En el estadio de Vélez, goleó a Ferro 3 a 0 y se llevó el clausura 2000. Aymar, Sabiola y Ángel volvieron a brillar para toda la alegría de la gente riverplatense. Aquel Lauro dejó perlas, como aquel gol de Hernán Díaz a Chacarita, con dedicatoria incluida. Sí, la hormiga, el histórico. A Ramón se lo vas a gritar, Hernán. Gana River, 5 a 0. Cocinero, Hernán Díaz. Un festejo desmedido de tu gol. No, basta con eso, por dios. Yo los goles los festejo así. Si a alguno no le gusta, que se vaya a jugar al golf. Los goles yo los festejo así. Alguno pensó que se los festejabas porque Ramón estaba en la platea. No, se los festejo a toda la gente que me quiere. Bueno, Hernán Díaz, ese día que le grita el gol a Ramón Díaz, Ramón Díaz estaba en la platea. Un poco venía a cuento porque Ramón medio que lo había postergado a Hernán y entonces era como una revancha, ¿no? Volvía de Colón. Yo había dicho que el tolo me había puesto el respirador artificial otra vez. y bueno, fue una tarde increíble para mí, única porque volvía otra vez a River y tuve la suerte de convertir un gol. Fue mi única etapa de un diario deportivo. Pues me saqué la camiseta y no sabía qué hacer, estaba enloquecido. Y me preguntaron a quién se lo dedicaba y dije a Ramón Díaz, que es mi viejo. Fue la tarde en que Ramón Díaz asistió al Monumental para ver la Banda Roja, porque siempre se vuelve al primer amor. Fue goleada por 5 a 0 con dos de Coudet, uno de ellos desde 35 metros. El pelotazo de Bericio, no estaba en posición fuera del juego, Ángel. Clarísima la posición fuera del Coudet. Coudet que le va a pegar, Coudet... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de arriba! Esto fue impresionante. Fue un golazo atajado a Vivaldo, me acuerdo. Y bueno, el Chacho la clavó por arriba. Fue un golazo impresionante. La Vuelta Olímpica la consiguió el siguiente equipo base. Bonano. Lombardi. Prota. Yepes. Placente. Coudet. Berizo. Gancedo. Aymar. Saviola. Ángel. ¡Golazo de arriba! ¡Golazo de arriba! ¡Golazo de arriba! ¡Golazo de arriba! Me acuerdo que estuve en el banco en cancha de Vélez. Y bueno, el tolo me hizo entrar y festejaba. Me acuerdo que me arrodillé y me puse a llorar porque para mí fue algo muy fuerte volver y el tolo me hiciera volver a River, reencontrarme con todas esas cosas y salir campeón. Creo que, como decíamos antes, no es fácil salir campeón. Y bueno, haber tenido la suerte otra vez de serlo fue un título que para mí fue muy especial. Me acuerdo solamente que me levantó un hincha y me llevó en andas. Y tengo esa foto en un lugar muy especial en mi casa porque, ya te digo, fue un título especial. Fue mi último título además de River. Recuerdan a aquel cuarteto que iba a darle al equipo un brillo que podía quedar en la memoria de todos para siempre. La vuelta de Ortega desde Europa hacía ilusionar y se esperaba mucho de su ensamble con Aymar, Saviola y Ángel. El 27 de agosto de 2000 marcó el regreso oficial de Orteguita con un baile ante Rosario Central. Fue un 4 a 1 de esos que quedan en el bronce y que confirman que el fútbol también es arte. Este es Berixo, el zurdo con Pablito, la recupera, Berixo. Llega a la media campista. Sin embargo, la tiene otra vez un River. Mirá lo que hace, mirá lo que hace. Mirá lo que hizo Burrito para Saviola, para Saviola, para Saviola. Saviola, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Inclina la cancha River con el burrito, Saviola, Ángel, están en el área. ¡Viene! Salvando el arquero, Ángel, gol. ¡Gol! 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 Ariel es sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores que yo he visto. Ariel le dio dos años de ventaja a todos. Volvió y fue el mejor. Yo quería que el burrito volviese al club, porque el burrito es uno de los últimos referentes, digamos, ¿no? Ortega es un jugador distinto de esos jugadores desequilibrantes que te marcan diferencias permanentemente. Tiene un físico súper dotado. Fíjate que Ariel estuvo prácticamente casi un año y medio, dos años parado, y cuando volvió Newell, volvió intacto. Yo creo que cada rival que enfrenta Ariel, por ahí dos noches anteriores, ya no puede dormir. Por la calidad de jugador que los de River tenemos paladar negro en ese sentido, y admiramos, digamos, a los buenos jugadores. No como otros equipos que a lo mejor idolatran a un tipo que a lo mejor tiene en la cancha malas artes, o que de pronto no es tan buen jugador de pie tan fino, o de pronto se le premia la garra, su corazón y sus huevos. En cambio, nosotros los de River amamos a aquel jugador que tiene buen pie, que tiene buena disposición, y además que de pronto puede hacer un lujo en una cancha. Y el burrito es uno de esos ejemplares. Para mí, Ariel está en esa elite de jugadores como Maradona, como Francescoli, como Ronaldinho, como Messi, sin lugar a dudas. En esa apertura, hubo goles y lujos por un lado, y baches incomprensibles por el otro. El equipo fue presa de su ciclotimia, igual que Ortega, que faltó a varios partidos. Pero así y todo, River podía ser campeón, ya que Boca, el puntero, perdió consecutivamente ante Independiente y Chacarita. Ganando, River se ubicaba al líder a una fecha del cierre. Quiero ver dónde se ubica a Jepke. A Ángel ya lo tengo. Se estaba moviendo Jepke. Llegaba Ángel, Jepke. ¡Gol! 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 Pero no pudo con Huracán. Uno a uno, Núñez. ¡Gol! 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 Porque la decepción es la copa Mercosur, donde cayó ante Vasco Dagama, marcó el fin de un ciclo que prometía mucho y no dejó ningún título! Los cuatro fantásticos se esfumaron sin vueltas olímpicas. Un gol desde muy lejos, atajaba a Burgos. y me acuerdo en ese momento, desgraciado, porque River tenía equipo, venía con toda la impronta de lo que había sido ya el tricampeonato. La idea era limpiar las penas en 2001, el año del centenario ribertatense. El 25 de mayo, el obelisco se vistió de rojo y blanco y fue testigo de una verdadera invasión de hinchas millonarios. Se habla de 50.000 personas que luego marcharon hasta el Estadio Monumental y trasladaron una larguísima bandera con los colores del club. Bueno, el centenario fue una fiesta bárbara. Yo la viví como locutor porque conduje ahí la fiesta. Yo tengo, digamos, a tesoro tres momentos inolvidables. La despedida de Alberto Alonso, la despedida de Enzo Francescoli y el centenario. La profesión me regaló muchas cosas a mí y entre las cosas que me regaló, me regaló estas tres posibilidades. Yo viví el centenario como algo bastante especial, muy particular, porque tuve la chance de participar, de cantar en el medio del estadio y tener ese honor, para mí lo tiñe de un recuerdo muy personal. Volviendo a la temporada 2001, River se despidió de la Libertadores en cuartos. En los superclásicos hubo un 0-3 en el clausura y un magro empate en uno sobre el final de la apertura que terminó llevándose Racing al romper una racha de más de tres décadas. River no cosechó títulos en un año que terminó con una crisis social, política y económica casi sin precedentes. En el clausura, Huracán volvió a ser la sombra negra. Derrotó al millo por 3-2, faltando una fecha, y así benefició a su mayor enemigo, San Lorenzo. Al ciclón le quedó servido el título. Gallego dejó su lugar para el siempre esperado retorno de Ramón Díaz. A su pedido, le trajeron a Esteban Cambiazo y Ángel Comiso. Por su parte, Andrés D'Alessandro se impuso con su fútbol y patentó su jugada de cabecera, bautizada La Boba, por el siempre ocurrente Chacho Caudet. Andrés hacía cada cosa con la pelota. Era un atrevido, era un atrevido. Él hacía cosas que le nacían, que le salían, porque era su instinto, porque era el potrero que él traía encima. Lujos como este adornaron un histórico 5-0 sobre Independiente en Avellaneda. ¡Gol! ¡Lazo! ¡De River! ...de el terminio está a D'Alessandro, y le pide Burrito, ¡por en contra! ¡Gol de Marquezini! ¡Gol! ¡Qué bien fue esta! ¡Burrito! ¡Va a hacer un buen Burrito! ¡Penal! ¡Para River! ¡Rochalo bajo el Burrito! ¡Gol de Marquezini! ¡Gol! Marquezini. ¡Páez! ¡Tú le pasino! ¡Garnet y gol! ¡Por allí está el Burrito! ¡El Burrito! ¡Va a hacer un buen Burrito! ¡Hay que jugar al Burrito! ¡Allí en el remate! ¡El pano! ¡El Cucho! ¡Un Cucho! ¡Val del Cucho! ¡No lo grita como lo había prometido! Comenzó a poder pista Fernando Cabenagui, que de a poco se erigiría en un implacable goleador. El 2002 era un buen momento para volver a sonreír. Fonseca, que dejó su marca en el verano con aquel agónico tiro libre ante Boca, y Snyder, pasaron sin pena ni gloria, y Cabenagui brilló con luz propia. Fernando es un goleador, en el cual vos lo ves dentro del campo, y físicamente parece que es un jugador de que no te va a marcar diferencia, pero son esos jugadores de área, como lo fue Crespo, que están en un lugar justo para definir la jugada. Y bueno, Fernando terminó siendo goleador, un goleador intuitivo, un goleador de una habilidad rara, porque Fernando te podía hacer el gol más increíble y te podía agarrar el gol más insólito. En poco tiempo, viniendo de las inferiores, se convirtió en un referente de la institución, y bueno, hizo cualquier cantidad de goles. En la primera mitad del torneo, se produjeron triunfos sobresalientes, como el 6 a 0 contra Unión, con cuatro gritos de Ortega. ¡Gol del burrito! ¡Gol! ¡Se viene Mandrake! ¡Y aquí la tiene Cabenagui, Cabenagui, que viene ahí, hizo! ¡Gol de Ortega! ¡Gol! ¡Allí va el burrito! ¡Gol! ¡El burrito! ¡Gol! El 3 a 12 a estudiantes, fue la actuación consagratoria de Cabenagui, que convirtió los tres goles. Señoras y señores, se viene otra vez Ortega, ¡y la arquero Cabenagui, gol! ¡Gol! Con Colguete, otra vez el Mandrake, ¡llega Cabenagui, gol! Cabenagui, Cabenagui, al burrito no, Cabenagui se la juega, Cabenagui va, Cabenagui quiere, Cabenagui, 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 ¡gol! Pero el mejor destacable de ese tramo del certamen, fue otro. La gloriosa tarde del 3 a 0 sobre Boca, en la mismísima bombonera, ya es una página destacada en la historia de River. ¿Cómo olvidar aquel maravilloso e impensado gol de Ricardo Rojas, un defensor rústico que se puso el disfraz de virtuoso para estampar esa obra de arte que el pueblo millonario recuerda como la vaselina? ¡Mirá Rojas! ¡Mirá Rojas! ¡Mirá Chávez Rojas! ¡Mirá cómo la picó Rojas! ¡Gol! Y Enrique arrancó, arrancó, arrancó. Hasta que se encontró de frente al pato y la picó. Y bueno, quedó ahí como estaqueado, ¿no es cierto? Quedó, abrió los brazos al cielo como agradeciéndole a Dios haberle permitido haber hecho un gol tan bonito. Recuerdo un momento cuando llega Ramón, él no la tenía en cuenta. Era uno de los jugadores transferibles. Y él dijo que se quedaba ahí, que iba a trabajar por conseguir un lugar. Y bueno, y así fue. Y terminó siendo un baluarte de aquel campeonato que logró River. ¡Ah! Fue una alegría enorme. Una alegría enorme, porque siempre veníamos, viste, más con boca. Y ese día, cuando metes a vaselina, y que ni él la creía, porque vos fijaste que el tipo mira al cielo, y mira como buscando algo de decir, y es un gol, no sé yo, viste. No, y normalmente que entró en la historia. Creo que todos sanamente lo envidiamos a Rojas, porque hacer esa vaselina en la cancha de boca, y bueno, uno cambiaría lo que no tiene. El paraguayo se ganó así un lugar en los incontables héroes que forjaron la gloria futbolística del club. Pero para ganar el clausura, había que seguir remando. Gol agónico de Cabenay en La Plata para vencer a Gimnasia, y gol impensado de Cuevas, en el 1-0 Racing, el día que Demichelis fue arquero por la expulsión de Comiso. Me resulta que se produce un tiro libre, Martín, como siempre, en los picados atajaba, y jugaba al arco, me pide el buzo, me pide los guantes, y viene un tiro libre que creo que lo ejecuta Uwe. Rebotan la barrera y se la dan a Pipino, Pipino lo elude, convierte el gol y fue una locura, ¿no? Gol, Pipino, gol, Pipino, gol. Gol. En la anteúltima fecha, la goleada intacable frente a Argentinos Juniors en el Monumental, firmó los papeles para que River se llevara un nuevo campeonato, que quedó registrado como el lauro que le sirvió a Ramón Ángel Díaz, para convertirse en el técnico más ganador de la historia millonaria, con siete conquistas. Comiso, Garcé, Celso Ayala, Rojas, Coudet, Ledesma, Campiazo, Zapata, D'Alessandro, Ortega, Carwinaghi, eran los once habituales encargados de llenar de alegría los corazones riverplatenses. Ramón se fue otra vez, sí, pero lo hizo por la puerta grande, y demostrando su amor incondicional por la camiseta que lo vio nacer al fútbol grande, y llenarse de gloria como jugador y como técnico. Para cualquiera que llegara después a calzarse el uso de técnico, el desafío sería demasiado grande. Asumió el chileno Manuel Pellegrini, que apenas logró un tercer puesto en la apertura 2002, con derrota ante Boca incluida. Otra decepción. La eliminación en primera ronda de la Copa Sudamericana. El estilo del chileno no convenció, a pesar de lograr el clausura 2003. D'Alessandro, Cabenaghi y Demichelis fueron protagonistas de aquella conquista ganada cerca del epílogo del torneo en Bahía Blanca, con goles de Zapata y Cabenaghi. Esa comoda a Zapata, si lo tocaban en el penal, no hay nadie en el área. Zapata y en el centro, golazo. ¡Gol! 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 Para derrotar a Olimpo, el equipo base era Bulkubasic, a veces Constanzo, Garce, Ameli, Demichelis, Lecky, Lucho González, Ocoudet, Guillermo Pereira, Zapata Oludueña, D'Alessandro, Fuertes, Cabenaghi. El condimento fue la dedicatoria a Leonardo Astrada, quien atravesaba un amargo trago por aquellos días, el secuestro de su padre. Fue el certamen que marcó el retiro del negro, quien es hoy el futbolista más ganador de la historia, con 12 títulos. No es que vivo pendiente de los títulos que me tocó ganar en River, o que soy el jugador que más títulos ganó en la historia de River, sino que eso seguramente le va a quedar para mis hijas, para la familia que lo vive por ahí con mucho más intensidad, estando al lado de afuera. Pero la verdad que me enorgullece, porque si yo me pongo a pensar en un comienzo, cuando yo arranco los 8 años en River, nunca pensé que iba a llegar a lo que me tocó conseguir en River. En la Copa Libertadores que Pellegrini había anunciado como su gran objetivo, la desdicha llegó en cuartos, la instancia estigma de River. A pesar de eliminar a Corinthians, el sueño millonario se detuvo en Cali, donde cayó ante América. Pellegrini se preparó para ganar en la apertura 2003, sin de Michelis ni de Alessandro, volvieron Marcelo Salas y el muñeco Gallardo entre otros. River no funcionó, y el campeón fue Boca. Tampoco hubo revancha en la Copa Sudamericana, donde River perdió la final ante el humilde Cienciano de Perú. Apenas un año pasó de aquel conmovedor adiós de Astrada como jugador, al conmovedor recibimiento que se le tributó al asumir como nuevo técnico del plantel profesional, tras la ida del chileno. El cambio no fue brusco, porque nos seguimos manejando de la misma forma de como éramos como jugador. Siempre fuimos muy frontales, teníamos diálogo permanente con el jugador, y sabíamos perfectamente lo que queríamos de nuestro equipo. Ídolo y máximo triunfador como futbolista, el negro pretendía lograr lo mismo como entrenador. Obtuvo el clausura 2004, y festejó cada buen momento con su ayudante y amigo Hernán Díaz. Un mes antes a terminar mi carrera, tengo el inconveniente del secuestro de mi viejo, en el cual he estado viviendo una situación muy difícil en lo personal. Y bueno, si bien me presenté a aquel partido frente a Racing, no lo hice para la despedida de la gente, sino lo hice tratando de ver si se podía acelerar un poco el proceso de la recuperación de mi padre. Y es más, es el día de hoy que no me animo a ver aquella despedida, porque fue algo muy fuerte. Hernán es el que un poco me convenció para que me presentara aquel partido con Racing, y bueno, gracias a él y a gente que tenía a mi alrededor, es como que tuve esos cinco minutos para fuerza, para poder salir al campo y hacer lo que hice. Estaba el día que se despidió, con su padre secuestrado, y con la última pelota que pateó, y se fue de la cancha con la ovación de la gente. Me emociona hoy recordarlo, porque también era un mensaje en aquel momento de lo que le estaba pasando a él, y creo que ese día vino a jugar más por él, más por su padre que por él. No fue fácil para River, que peleó desde atrás y obtuvo triunfos agónicos de visitante, contra Olimpo y San Lorenzo, que le permitieron seguir en carrera. El superclásico tuvo un sabor especial, porque se ganó en la bombonera, y se le quitó a Boca un largo invicto en condición de local. El goleador del nuevo milenio, Fernando Capinagui, dejó otra vez su huella. Más figuras importantes de ese éxito, Lucho González, Marcelo Gallardo, el capitán, Javier Mascherano, un joven que desde siempre, mostró madurez para copar el medio campo. En cuanto a la Copa Libertadores, Boca fue el verdugo de la semifinal, pero la caída por penales, puede atribuirse a la mala suerte. La orden del juez, para López, ¡Atajó a Montanciere! Y nos pasó a todos los hinchas, que salimos de acá, de la cancha, éramos locales, no había hinchas de Boca, declarados, sospecho que en la tribuna habría algún infiltrado, que estaría, digamos, celebrando para adentro. Fue una noche triste y dolorosa, como seguramente Boca también habrá tenido con nosotros, muchas noches tristes y dolorosas. Fue un partido muy raro, donde River mereció mejor suerte y donde los jugadores hicieron todo lo posible para dar la vuelta y estuvo a punto de lograrse casi milagrosamente, pero lo sufrí muchísimo, creo que hacía mucho tiempo que no sufría, tanto en una cancha de fútbol como en ese partido, creo que nos pasó a todos. En el segundo semestre de 2004, Kabenaghi se fue a Rusia y las cosas cambiaron. Astrada renunció en la cuarta fecha de la apertura 2005, tras el 1-4 ante Banfield. Pensábamos que por ahí era el momento de dar un paso al costado, en aquel momento vi que era lo más conveniente para River, sin pensar en lo personal. El cargo de técnico lo tomó otro histórico, Reinaldo Merlo, pero su ciclo tuvo un precipitado final a principios de 2006, al renunciar tras una pelea con Gallardo. Había llegado el momento de que otra figura histórica asumiera su segundo ciclo como entrenador, Daniel Pasarela. La vuelta de Pasarela fue muy bien. Siempre, cuando se van, quieren volver, así que, lo noto siempre en los jugadores, cuando llaman, te preguntan cómo está la cosa, y cuando, y a veces vuelven de vuelta, así que, o vuelven como técnico, vuelven como jugador. Fueron tiempos del Pipita Higuaín y la mejor versión de Montenegro, pero algunos factores conspiraron para quedarse con las manos vacías. El propio Montenegro se fue del club en plena pretemporada y también emigró Santana. En el clásico con Boca debió ganar, pero le impidieron la expulsión de Tula y el dudoso penal a Barros Esqueloto, que derivó en el festejado empate de los locales. Un acierto fue la incorporación de Belushi, el ex hombre de Newells, que enseguida se adaptó al equipo y jamás sintió el peso de la camiseta. El equipo creció con Belushi, pero no fue suficiente para ser campeones. La gran alegría del 2006 fue aquel mágico 3 a 0 con los dos golazos que Higuaín le regaló a toda la hinchada millonaria antes de irse a desparramar arqueros a España. ¡Gol! 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 De River brillante, extraordinario El orgullo riverplatense no pasa solo por los títulos. Narigón, hincha de River, cantante de cuarta puede verme, jugando a las caracas Así que lo tenía ya ese sello, todo el mundo sabía que era de River También enorgullece a los hinchas la categoría de las figuras que primero brillan en el monumental Y después llenan de fútbol las canchas del mundo El mundial del 78, mira, lo vi de allá, de aquella tribuna baja donde están esas máquinas ahora Un poquitito más arriba con mi viejo y la última vez que mi viejo vino a una cancha de fútbol Talentos que nacen y se desarrollan en la fábrica de cracks La verdad que me enorgullece porque si yo me pongo a pensar en un comienzo Cuando yo arranco los 8 años en River, nunca pensé que iba a llegar a lo que me tocó conseguir en River De esa cantera seguirán saliendo los encargados de llenar de gritos de gol las gargantas de más de medio país Bueno, esa viola no tuve la posibilidad de disfrutarlo porque el día que yo llego a River Él estaba en el vestuario con Ramón despidiéndose y le digo Nene, justo ahora que me tenés que hacer ganar plata, te vas La de River es una historia que promete muchas más alegrías Y nunca lo pude alcanzar a estrada en campeonato, hijo de puta Porque la gloria riverplatense continuará El más grande sigue siendo River Plate El campeón más poderoso de la historia El más grande por las glorias que alumbraron el ayer Y que brillan todavía en mi memoria ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver!